Hola que tal amigos, soy Rael, con este video de Fallout 4, pero antes que nada les deseo un feliz año nuevo, viendo que este sería el primer video del 2016, ojalá se le hayan pasado bien en este final del 2015, y bueno aquí les mostraré este glitch super rápido y eficaz, para poder duplicar pilas de materiales sin tener que salvar y cargar sus partidas, por lo cual lo haría muy ventajoso si les hace falta materiales para construir su casa o alguna estructura que quieran, y lo pudiera volver mejor que el glitch de envíos de materiales, aunque claro aquí vamos a necesitar utilizar albóndiga como el truco de duplicación de pilas de objetos, pero lo bueno de esto es que como les mencioné ya no será necesario salvar su partida ni cargarla, así que aquí lo realizaré con una pila de cobre, viendo que pudiera ser un material popular ya que es poco común encontrarlo, lo que haremos sería tirar nuestra pila de cobre y realizaríamos el truco con albóndiga, le daremos la orden de que recoge el objeto, pero nosotros lo recogeremos antes que él, para facilitarse esto les recomendaría que albóndiga esté enfrente de ustedes y del objeto, a varios pasos atrás de este antes de darle la orden de tomarlo, si lo han realizado bien verán que albóndiga tirará una sola pieza de cobre, pero no se preocupen esto es muy normal y aquí es cuando debemos tirar nuevamente nuestra pila de objetos, y esto volverá la pieza que marcaba como una sola a lo que tenía el número de la pila, recuerden que aquí no deben tomar ninguna de las dos pilas, ya que una de ellas aunque diga que tiene el mismo valor realmente no lo tiene cuando lo agarremos de vuelta, así que aquí vamos a ir a nuestro taller de asentamiento y en el menú de construcción vamos a ir por nuestras pilas de materiales, las señalaremos en este modo y utilizaremos la función de desguazar, es muy importante que utilicen esta opción para que se duplique adecuadamente todos sus materiales, si solo toman el objeto o lo guardan normalmente en su menú de construcción no les contará la pila que duplicamos, lo siguiente sería revisar el inventario del taller, y aquí veríamos que tenemos el doble de cobre que justamente acabamos de duplicar, por supuesto esto también lo pueden realizar con cualquier otro tipo de material que se pueda desguazar, de otro modo se tendría que seguir utilizando la forma de salvado y cargado, eso significa que esto no se podría realizar con las municiones, ya que no nos podrá dar esta opción, pero con cualquier otra cosa desguazable debería de funcionar, aquí también lo haré de nueva cuenta con un poco de aluminio, el material nuclear que suele ser bastante raro podría ser una buena idea para utilizarlo con este método, y por supuesto todo esto funciona en el parche 1.2, esto también podría utilizarse como alternativa para las personas que no les sale adecuadamente lo de presionar dos botones al mismo tiempo en el taller, así que si están en busca de materiales este es el método que más les podría recomendar, y bueno ojalá les haya gustado este video, ya saben que si tienen dudas de algo pueden preguntarme en la sección de comentarios, suscríbanse y dejen su manita arriba, se los agradecería muchísimo, feliz año nuevo 2016 y espero que se la pasen bien, y les mando por supuesto un gran saludo.